Hoy he tocado una boda. Esta mañana he tocado una boda en Madrid. Bueno, la boda fue ayer, pero continuaba la ceremonia. Era una convivoda, una convivencia con bodas. Hoy, claro, llegando a esta canción, que es un poco erótica, estaba lleno de personas mayores, ultra creyentes. Y yo, somos dos ángeles con sexo. Ha habido un momento, lipotimia, tal. Yo, por favor, una uvi móvil para esta señora. Ha habido... Te he avisado antes, antes de... Mi canción es, a veces, son un poco... No son, no iba a decir tórridas, no son tórridas. Simplemente es poesía erótica. Me encanta la poesía erótica. Y me parece que no hay nada más maravilloso como hacer el amor... O follar con la persona a la que quieres. Me parece que es algo ya... Entonces, bueno, en fin. Iba a decir... Entonces, habla de la persona a la que yo quería. Lo que pasa es que no habíamos hecho nada. Porque en realidad la canción habla de un momento en el que llevábamos seis meses... Esto es una locura. Esto lo hemos vuelto a pasar y no me voy a volver a pasar lo que ha sucedido. Fue increíble. En realidad era precioso. Nos besábamos hasta las seis de la mañana. Nos besábamos hasta las seis de la mañana. Besos. Besos. Besos, más besos. Era brutal, era brutal. Estábamos súper felices. Pero lo que es temita... Y de eso habla esta canción. Porque en realidad nos besábamos y no hacíamos nada más. No nos implicábamos más porque estábamos cagados. Teníamos miedo. Ella a meterse en otra relación y yo a meterme en otra relación. Ella salía de una relación de cinco años y yo salía de una de tres. Y claro, de repente nos enamoramos y no, no. Entonces nos besábamos hasta las seis de la mañana. Y a las seis de la mañana, ataque de cordura. No, no. Tú tienes que volver con él y yo tengo que volver con mi ex tal. Nos queríamos, ¿sabes? Pero era un poco jugar a lo seguro y teníamos miedo. La verdad es que es increíble como el miedo puede determinar las elecciones de la gente. Me estoy poniendo en plan psicólogo. Bienvenidos al caminete del doctor Maruana. Lo malo es echarte de menos los labios que nunca mordemos. Lo bueno es saber que en tu ropa interior hay bolsas llenas de caramelos. Lo triste es que vivo en un túnel si no me sujeto a tu ropa. Lo alegre es tu lengua al buscarme que en vez de saliva me trae amapola. Lo raro es que abrirse tu pelo ya no cicatriza la almohada. Lo normal es que cuando me miras la vida me da seis vueltas de campana. Lo feo es la piel protestando, pidiéndote todas las noches. Lo bello es tu pecho de niña y el vaho abrazado al cristal de tu coche. No fácil sería desquererse, pero ¿quién redomina este cuento? Difícil mirarte a la cara mientras no hay pedales contra tu recuerdo. Tú eres un beso sin rumbo y yo un corazón sin respuesta. Nosotros nos quedamos sin pulso al rompernos la boca con tanta belleza. Es que somos dos ángeles con sexo, el tiempo que ahora pierdo haciendo estas canciones. Es el tiempo que te veo, dos ángeles con sexo, dos miedos paralelos. Mi boca está clavada en el madero de tu cuello. Lo malo es que siempre te he dado mucho más de lo que tenía. Lo bueno es que dándote todo supe que te di lo que te merecías. Lo triste es que no hay provisiones y estoy lejos de tus cadenas. Lo alegre es tocarte el culo en un bar sin que el resto se haya dado cuenta. Lo raro es que a estas alturas ya quiero foñarte hasta el alma. Lo mal es querer conocer el millón de secretos que hay en tu espalda. Lo feo es no ser insolentes como fuera una daniela. Lo bello es que anoche aprendí que el kilómetro cero está entre tus piernas. No es fácil un charco de palabras cada vez que viene tu risa. Difícil será olvidar el nombre de los bares donde tú respiras. Yo eras un beso sin rumbo y yo un corazón sin respuesta. Los dos nos quedamos impulso a rompernos la boca con tanta obediencia. Y es que somos dos ángeles con sexo. El tiempo que ahora quedo haciendo estas canciones es el tiempo que te veo. Dos ángeles con sexo, dos miedos paralelos. Mi boca está clavada en el madero de tu cuello. Dos ángeles con sexo, dos miedos paralelos. Mi boca está clavada en el madero de tu cuello. Dos ángeles con sexo, dos miedos paralelos. Gracias.